Esa es una canción que recibió Cuando no tocó que suerte Esa es una canción que pude toda la vida Quiero cantar una canción y hacer que dure la verdadera Del canto de tu piel contra mi piel Cuando te aburre la odise Y bailar Y bailar Que cruz guiando por Y bailar Como no tocó que suerte Y bailar Y bailar Por el mundo Tú y yo Y bailar Es como un sueño que uno nunca pide No nunca recuerdo La muestra de que hay milagros Es cuando sonrisa Cuando no tocó que suerte Y bailar Es música para mis Olvidos Quiero bailar una canción que pude toda la vida Y bailarla contigo Hacerme perdida en tu maravilla Quiero cantar una canción que hace que dure la verdadera El canto de tu piel contra mi piel Cuando no tocó que suerte Y bailar Y bailar Y bailar Y bailar Y bailar Concó que suerte Quiero cantar una canción que húpul da la vida Y bailarla contigo Anda perdido en tu maravilla Quiero cantarles una canción Y hacer que dure la melodía El canto de problemas de mi piel Todo queda de mí Tenemos que ir a la más Todo está presente Vamos a empezar Todo está presente Hay una canción Y yo de compartir con un grupo de no solamente grandes músicos pero increíbles seres humanos un aplauso para esta banda por favor Bueno, ha llegado un momento en el show que es una de tus cosas y en esta parte del show siempre escogemos una persona para que suba al público digo para que suba al público y normalmente si toman una foto que decimos aquí con el hashtag y la mejor foto gana y subimos esta persona al público yo quiero que en este momento suba ok, cuando digas tu nombre no tengas pena si no si no quieres subir no tienes que subir ok pero no, no, no lo digo porque tienes que estar lista y preparada para cualquier cosa que pueda suceder en este show entonces entonces si de verdad te la pena si te van a coibir delante de este público se nos pasa nada no tienes que subir voy a llamar en este momento a Cristina en serio en serio en música en música no 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 como estas? Yo te veo muy segura Yo te veo muy segura Yo te veo muy caminado bien Estás sentado al sueño Ok Pero vamos a estar tranquilo Pero vamos a estar tranquilo Y la estúpida te pasó Vamos a repetir el fan Pero no vamos a la próxima Aquí, aquí A ver Tráigame Tráigame